Reza por el credo que tengas Reza por un mundo de paz Reza por las madres que velan Por los niños que sueñan un mañana feliz Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan un nuevo amanecer Y que tu ruego te tenga la mano ambiciosa De los que ciegos pretenden sembrar el dolor Reza que tu ruego se eleve A los cielos pidiendo un mundo de amor Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan un nuevo amanecer Y que tu ruego te tenga la mano ambiciosa Reza de los que ciegos pretenden sembrar el dolor Reza que tu ruego se eleve A los cielos pidiendo un mundo de amor A los cielos pidiendo Por un mundo de amor A los cielos pidiendo un mundo de amor